...de boxeo espectacular, minuto de silencio por el fallecimiento del gerente de Manuel Fernández Trigo esta misma semana. 6 minutos de silencio, una auténtica institución, 20 años en el club, Manuel Fernández Trigo del 79 al 99, bueno pues decimos una institución y por el que se ha guardado 6 minutos de silencio respetuoso en este estadio Alfredo y Estefano, todo preparado, el Real Madrid-Castilla, de blanco a la izquierda de su monitor, de sus imágenes, a la derecha el Leganés, todo preparado, dos equipos enrachados, dos de los mejores equipos peleando, por la fase de ascenso a la división de plata del fútbol español, primer balón para el Real Madrid-Castilla, ahí está moviendo Juanan, hacia la parte izquierda para Jorge Casado, ya sentado absolutamente como titular en esa banda izquierda, en ese lateral izquierdo. Sí, además Casado yo creo que está dando un gran rendimiento, ya es un futbolista que también está creciendo, que bueno, que a partir de la llegada de Alberto Toril se ha hecho con esa posición, creo que está cumpliendo perfectamente, con lo cual tampoco hay motivos para poder pensar en un cambio, sino más bien todo lo contrario, para Peque es un futbolista que sí que está bien. Y con dos golitos, dos muy buenos, importantes y decisivos, y además dos goles muy guapos, muy buenos de ver, ya los hubiera firmado yo cuando era jugador, bueno, bueno, no seamos de esto, Dani, de esos vestidos unos cuantos y muchos más y mejores. Ahí intenta la primera aproximación el Leganés, el Alvising que intentaba el control, recupera de nuevo en línea defensiva, Carvajal, ese balón se va a perder por línea lateral, después de la presión que intentaba Ferran Tacón, y vuelve a tocar de nuevo el Castilla en línea defensiva. Ojo a este futbolista, Ferran Tacón, zurdo. Perdona, Emilio, fíjate la media de edad, siete años de diferencia, mucho y mucho. El Leganés es un equipo con bastante experiencia, vemos, bueno, los laterales tienen más de treinta años, bueno, pues es un equipo, bueno, pues ya un poco curtido, con experiencia, y buscando el objetivo del ascenso a segunda división. Decías Emilio, perdona, que te he cortado. No, comentaba que este jugador, Ferran Tacón, es un futbolista que además, formado en la cantera del Real Madrid y barcelonés, pero luego también juega en el español, y es un jugador que tiene muchas clases, zurdo, tiene mucha calidad y tiene goles, un segundo máximo goleador del equipo con cinco tantos. Va dejando la pelota del Real Madrid-Castilla, le agarra algún problema en esa línea medular del terreno de juego, apareció Mario, al despeje, buscando ese balón largo, lo buscaba el nigeriano Elvis, el balón que queda suelto, pero ahí fuera de juego, lo intentaba ya el balón monote, que ahí se cayó al suelo. Ha metido mucho manguerazo para que esté el campo rapidito, y se vuelve a ver, ¿no? Que el campo está muy tupido, que tiene mucha hierba. Y ha llovido bastante, ayer por la tarde-noche, llovió bastante en Madrid, y el campo tiene que estar muy rápido. Y también a veces hay que ver si los futbolistas ahí están utilizando lo que es el taco de aluminio o el taco de fibra, ¿no? Multitaco famoso, que a veces se sienten más cómodos y por eso también esos rebalones. Ahí está el envío largo, va a cortar la zaga, el Real Madrid-Castilla moviendo en el centro del campo, es Bayón, la apertura hacia la parte derecha, tocando el conjunto de Chema Rico. Durando ahí de espaldas ese chupe, buscando la mejor opción, dejando de nuevo el lateral derecho para Pedro Hernández, intentaba buscar ese balón en largo a la espalda de los centrales del Real Madrid-Castilla. Recupera la pelota, recupera la pelota Pablo Sarabia, bueno, ahí el balón para Morata, aguanta Pedro Morata, a punto de caer al suelo, recuperó perfecta. Y limpiamente el jugolista de Leganés, recuperando de nuevo la pelota, ojo ese balón, para Elvis, intentaba meterse entre los dos centrales, pero reaccionó rapidísimo el central del Castilla. Sí, muy atento Nacho, yo creo que está marcando, ya está haciendo unos partidos, yo creo que ejemplares, no nos casamos de decirlo, es un futbolista que está siempre bien situado, siempre pendiente de todo lo que pueda suceder, y es un jugador que a mí particularmente me encanta. Ojo ahí el choque. Se ha hecho daño porque impactó al balón y luego Juan Carlos le golpeó, se ha hecho daño a Pedro Hernández. Ahí con Juan Carlos, sí, un golpe ahí en el costado, y fue la falta que señaló el colegiado, mueve de nuevo Zazo, para el Leganés, tiene que retrasar ese balón, a la parcela defensiva para Mario. Mario aguantando el cuero, abriéndose a la parte izquierda para el venezolano, no para Juanay. Ahí Juanay a punto de perder, intentaba recuperar Juanfran, sigue el ataque del Leganés, en la frontal del área, falta, la falta además. La reconoce Franrico, el capitán del Castilla, rápidamente. Y ha podido ser tarjeta, porque va abajo, le hace daño en el tobillo, es una entrada peligrosa. Pero le chupe. Quizá porque estamos en el minuto 4 de juego, los árbitros tienden a no sacar ese tipo de tarjetas, pero vemos ahí cómo va abajo. Lo barres, sí. Además Mario, fíjate, está al lado con el árbitro precisamente de eso, ¿no? Porque muchas veces la gente cae en el error de decir, bueno, es que es la primera, bueno, ya es la primera, pero sí es tarjeta, es tarjeta y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y Chupe, que está muy bien metiéndose entre líneas y en estos primeros minutos está muy activo. Tomás bajo palos, Tonino, ahí está preparado, parece que va a ser el encargado de lanzar, aunque también se prepara Zazo con pierna izquierda. O Tonino con la derecha, la barrera como unos 3 metros dentro del área del Real Madrid Castilla. Ahí va Tonino con la derecha, ¡fuera! Muy bien. Y va con mucha intención ese balón, se marchó un poco por encima de la escuadra derecha de la portería de Tomás y será ya balón para el Real Madrid Castilla. Ha pegado muy bien, quizá le falta a la pelota caer un poquito con más velocidad, pero iba perfecta de colocación. Ojo, ahora ahí de nuevo con problemas a la salida del balón en el Real Madrid Castilla. Ya estamos viendo, yo creo que lo van a intentar. Evidentemente hay que tener calidad, físico, tener un equipo trabajado, pero ya le hemos visto aquí que los equipos vienen a presionar la salida del balón porque saben que por ahí puede pasar buena parte del éxito de sacar un buen resultado en este campo. La semana pasada frente al Atlético de Madrid B ya vimos que sufrió muchísimo la primera media hora el Real Madrid Castilla con una gran presión sobre la salida del balón del Real Madrid. Entonces, a medida que pasen las jornadas, el hecho de que la sorpresa de que el Real Madrid Castilla cada vez va ganando más partidos estadísticamente tiene que llegar un día que tiene que parar. Y al final yo creo que los jugadores, los contrarios también llegan a un momento que dicen, oye, que también se les va a poder ganar a este equipo. Ojo, que viene Pablo Salado, ya la pone para Álvaro Morata. Ahí no fue demasiado bueno el control, sigue el ataque del Castilla. Viene con peligro Juanfran, el slalom de Juanfran. Finalmente tuvo que llegar para barrer Mario y será balón para el Real Madrid Castilla. Y hoy va a tener una prueba de fuego también, otra más, Álvaro Morata, porque se va a medir a un futbolista, Federico Azcárate, un jugador, bueno, que llegó un argentino, 26 años, formado en la cantera del Murcia, pero también ha jugado en la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, un jugador que ya ha tenido mucha experiencia, ha estado en Grecia, en el ADK, ha jugado en el poliojito. O sea, me parece una prueba interesante ante un futbolista central ya hecho. Sí, sí. Carvajal, en el saque de banda, José Galón, suelto dentro del área. Había muchos futbolistas cerrando. Falcón, habilidoso, eh. Ha estado rápido y habilidoso para evitar que ese balón atravesara la línea de fondo con el Álex Fernández. Confundible, ¿eh? El pelirrojo del Castilla. Estaba ahí intentando generar esa acción de peligro. La carrera para Chupe, ahí cubriendo el hueco Nacho. Y el cuero que se pierde por línea de fondo para que sea Tomás. Encargado de la acción repetida. Muy buena. La verdad que la ha pegado muy bien. El gesto técnico, Dani, es perfecto, ¿eh? No, no, el gesto, fíjate cómo acomoda el cuerpo. Y de hecho, si esa falta baja un metrito más abajo, ese golazo. Y ojo a la presión, lo estamos viendo, ¿eh? Están cuatro hombres arriba presionando. La salida de la pelota, ojo que recuperaba Álex Fernández. Puede generar peligro, está solo Doro Morata, así que Álex Fernández. Jugando de extremo. Intentaba ahí la combinación con Juanfra, que estaban con los pasales un poco cambiados, ¿no? Sí. Era Juanfra y el que estaban habituados a jugar ahí de extremo. Qué buena ayuda de Bayón, ¿eh? Bajando ahí a echar un cable a los defensores. Al partido rápido, ¿eh? Estamos viendo transiciones muy rápidas de un área a otra. Ahora intenta la acción Ferran Tacón. Tiene dos hombres encima. Uy, ahí contundente Nacho al corte. Porque es una acción muy, muy buena de Ferran Tacón. Muy bien. Hemos dicho que tiene mucha calidad este jugador. Lo hemos visto en este enlace. Cómo, bueno, ha tenido que llegar en la ayuda Nacho, el central, para cortar la acción de Ferran Tacón. Es que además es un partido para el Leganés hoy importantísimo, ¿no? Porque de conseguir una victoria, la semana que viene, Guadalajara, Real Madrid, estamos hablando que también es un enfrentamiento directo. Que también se pueden beneficiar ellos con el partido que, bueno, que tiene frente al Corucio. Con lo cual, hoy es un partido que ya no solamente es lo que pueda pasar o pueda suceder hoy, sino también lo que te puede llegar a pasar el fin de semana siguiente. La Navia moviendo para el capitán, para Fran Rico. Dando de buscar una salida fácil, pero me da la impresión de que eso no va a existir, por lo menos en estos primeros minutos del partido, con problemas. Ahora bien Jorge Casado, con la cabeza, ya era con el pecho, ahora con la pierna, sale Jorge Casado. La apertura hacia la parte izquierda, aparece Juan Carlos, la pone para Saravia. La salida de Falcón. Ahí me parece que no había nada, ¿eh? Vamos, contacto no ha habido, no sé si Pablo Saravia sí ha levantado igual la pierna, pero desde luego me da la impresión de que contacto no ha habido. Que me da a mí la sensación de que contacto sí que hay, lo que pasa es que es más, yo creo, Falcón, porque Saravia deja la pierna, deja la plancha, y Falcón creo que busca más el contacto él con la plancha, porque, ¿ves? Se tira ahí con la pierna. Es, es, a María Clara. María Clara. Sí, sí, perfectamente, se ve perfectamente con la plancha, totalmente, sí, sí. Me había parecido la primera imagen en el directo que no, pero totalmente acertado. Que me disculpe Falcón porque tenía otra sensación, ahora después de la repetición, a María perdón y es una tarjeta clara para Saravia. A María rozando naranja. Y sí, 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 sin sentido además, sin sentido. Ha sido muy clara y lo ha visto perfectamente el colegiado, Javier González Arevalo, perfectamente. Esa acción de Pablo Saravia con Falcón, el guardameta del Leganés, de nuevo el balón dividido en el centro del campo. Falcón, que es Zamora del grupo primero, es un portero muy bueno, está dando muchos puntos al Leganés este año. Se queja para Juan Carlos, sale el Leganés, viene por el perfil derecho, buscando la acción de peligro del centro, ha tapado a Jorge Casado, no va a poder evitar el saque de esquina. Tenemos favorable al Leganés, da la impresión que ha salido mejor plantado, ¿no?, sobre el terreno de juego. Bueno, en estos 10 minutos está jugando más en el campo del Castilla que en el de Leganés, y eso es una buena noticia para el equipo pepinero. ¡Ojo al saque de esquina, sorprendido, puede buscar el disparo! Ha despejado a Alex Fernández, pero sigue de nuevo el peligro del conjunto pepinero, viene por la parte derecha al centro, otra vez vuelve a sacar la zaga del Castilla y pidiendo ahí concentración, veíamos a Tomás porque los han pillado un poco dormidos. Han sacado muy rápido y estaban todos un poco más pendientes de lo que era el centro y de las posiciones de los marcajes que ese jugador que estaba en posición clara de recibir en el área. Nos da la sensación, viendo los últimos partidos del Castilla, que le cuesta meterse en los partidos, que le cuesta arrancar, es verdad que luego cuando empieza la máquina a funcionar es otra cosa, pero le cuesta meterse. Ahora ahí, con algo de fortuna. Pero por cierto que hace algo de viento también. Ahora favorable, ¿no?, da la impresión por los banderines, ¿no?, que es siempre la mejor guía. Un poco favorable al Leganés, aunque no, bueno, no demasiado, con demasiada potencia que no pueda molestar demasiado. Fíjate cómo están ahí colocados y no dejan salir, ¿no?, con Elvis, Tonino, Ferran, están en una posición que no permite la salida cómoda y fácil del balón de Castilla. Me consta que Chema Rico tiene varios vídeos de marca TV de los partidos que hemos dado del Castilla. Se lo sabe de memoria, ¿no? Y ha visto cómo en partidos, como hemos hecho aquí, entre el Cacereño, entre el Extremadura, el mismo Atlético de Madrid B, el Castilla ha sufrido cuando le ha presionado muy arriba. Ahí está el balón hacia la parte izquierda para Ferran Tacón, que ha hecho una jugada fantástica. Le doblaba Jonay. Balón directamente a los dominios de Tomás. Aquí la dificultad y el problema que tienes es que, lo hemos visto también en otros partidos, que el Real Madrid en esa salida son rapidísimos los futbolistas. Estamos hablando de Juan Fran, Juan Carlos, Arabia, Morata. Son futbolistas que tienen muchísima pegada y mucha salida y en ocasiones, a pesar de que tengan esa presión en su propio campo, cuando salen, pues tienen una pegada fuerte y una pegada que te hace daño, ¿no? Bueno, imagino que también yo solo contemplar a Leganés, por supuesto, pero hasta el momento yo creo que el equipo que está llevando un poco el peso del partido y el que está mejor asentado está siendo el Leganés. ¿Votos crees que el técnico de Guadalajara está viendo el partido, no? Sí, se lo ve todo el mundo, Nadis, esto. Todos los técnicos ven marca, te lo digo yo. Y mucha gente, muchos accionados. Y los directores deportivos también. Están enganchados a estos materiales de fútbol, que estamos enganchados nosotros. Cuidado que viene Carvajal, aguanta Carvajal en la frontal, la pone para Morata. Esperando más efectivos, Arabia con la izquierda, muy forzado, ¿no? Se quedó muy atrás, ¿verdad, el balón? Se la echó demasiado atrás y fuerte. No pudo imprimir ahí potencia ese disparo. En otra servida hay que bajar, que como siempre decimos, Dani, elige muy bien cuando sube, suele hacer mucho daño. Fíjate que luego se le ha ido un poquito en el control, cuando ya había llegado en esa zona que se habían metido hacia dentro con ese recorte y se le ha ido un pelín. Pero es un futbolista que siempre elige bien, siempre elige bien. Tiene una facilidad para decidir esos momentos, que a mí es uno de los jugadores que, bueno, ya lo sabes, que me tiene enamorado. La sorpresa, además, que da un lateral cuando llega. El lateral, posiblemente, Leganés, pendiente de Juanfran, ahí ha aparecido Carvajal y eso es lo que le ha sorprendido. Y, por cierto, muy bien la cobertura que le ha hecho Alex Fernández, como ha ocupado el sitio de Carvajal, y ha recuperado la siguiente. ¡Uh, qué bien por el otro lado, ya que se ha marchado Pablo! ¡Ojo, Pablo, la frontal! Puede buscar el disparo, ha sacado el disparo, sale mordido. Directamente para Tomás. Muy bueno el gesto técnico, se marchó perfectamente de Bayón, echando mano de la cintura. Qué bien recibió de espalda, fíjate, control, el toquecito, cómo se va. Y ahí es cuando tiene que tirar. Hay duda cuando ya hace el siguiente control, le da tiempo suficiente a que llegue Bayón y le pueda presionar ese golpeo. Pero a la primera, cuando él piensa, está en una posición clara para poder golpear. Está el partido muy bonito. Muy abierto. Con alternativas y llegando los dos equipos, pisando a Aria. Es evidentemente lo que nos gusta. Ahora no llegó Ferran Tacon, ese envío larguísimo. Será banda para Carvajal buscando el primer cuarto de hora del partido. En directo marca TV la televisión del deporte en estas mañanas de fútbol. Los domingos por la mañana que tanto nos gusta. Y la envidia que nos da la gente.